Se condenó al acusado don Gustavo Antonio Rosario Javier a una pena de cinco años un día de reclusión mayor en su grado mínimo en calidad de autor de un delito de tráfico agravado de migrantes que está previsto en el artículo 411 bis del Código Penal. Este hecho fue sorprendido el día 3 de octubre del año pasado, 2020, donde a consecuencia de la vigilancia en la frontera por personal militar se dio cuenta del paso de una serie de personas observadas por el ejército de Chile, dando cuenta de ello a carabineros. Los funcionarios carabineros, al apersonarse, lograron fiscalizar a estas personas en el hito 15, sin perjuicio de que fueron vistos ingresar por pasos no evitados en el hito 17 de la frontera con Perú. Eran 13 personas las que estaban ingresando. De ellos fueron observados 3. 3 de ellos tenían la calidad de guía y en ese caso lo cierto del restante eran 10 personas de nacionalidad venezolana, entre ellos dos menores de edad, de 6 y 11 años, y una mujer que también estaba embarazada. En este contexto, este grupo logra, conforme a las entrevistas que se hicieron en el sitio y en la comisaría respectiva, se pudo determinar que las tres personas que iban adelante, que fueron detectadas por el personal militar, eran aquellas personas que se les había pagado a ellos para el ingreso al país de esta forma. De tal manera de que ya aclarado ese aspecto, se pudo determinar que efectivamente el acusado había cobrado para poder ingresar al país a estas personas entre 100 a 120 dólares por persona. Conforme a los antecedentes expuestos por carabineros, las personas venían muy mal porque habían caminado 6 a 7 horas por los senderos y los cerros, por sus características, las quebradas que hay en esa zona, que es complejo, con el peligro que existe ahí en campos minados.